Magnolias, chibiscollos, salamandras de Bel, jaguar, guacamayas, todos en la Sierra Gorda y en vías de extinción. Si estos animales desaparecen, nosotros seremos los siguientes. Y esta reserva es lo único que nos queda. Comparte este video con tus colegas y con tus amigos. Invítalos a medir su huella de carbono y a reducirla en planetacarbononeutral.org. Reduce tu huella.